Bueno, miércoles 8 de mayo, 10 días exactamente para empezar la temporada de en Pamplona, Campeonato de España. Y esto va a ser uno de los últimos días fuertes antes de competir. Me tocan 8 por mil con un minuto de recuperación al trote entre medias. Supuestamente tienen que ser en plan facilito entre comillas, pero tengo las piernas bastante tocadas de estos últimos días. Así que a ver qué sensaciones tengo. De momento 20 minutos de levantamiento, queda 1.40 y arrancamos. Un poco de viento, o sea que bueno, para un lado a favor, para tornar en contra. Ayer estuve en el Pantá de San Juan, 2000 metrillos con sensaciones regulares, la verdad. Y luego nos seguimos hasta Ávila en bici, que tardamos a lo mejor en 50 km, pero sensaciones regulares, la verdad. Pero bueno, evidentemente no está ahí. Así que tengo que pensar en eso y no voy a ir más abajo. En realidad, menos mal que hace viento porque hace calor. Bueno, el calentamiento y listo. 20 minutillos, 3,8 km. Ahora lo que importa, de verdad. Corre rápido. Vamos. Bueno. Check. A mitad. A un 4. Sensaciones bien. De patas. De pulso un poco alto. 3,36 la primera. 35 las dos siguientes. 3,37 la cuarta. Cuatro más. Y para casa. Finiquitado. Me voy a sentar literalmente de 30 segundos porque si no, no hablo. Han sido 8 las cuatro primeras, lo que he dicho antes. La quinta 3,40. Sexta 3,36. Séptima 3,35. Y la octava 3,35. Con un minuto de recuperación al trote entre medias. De patas me he encontrado bien, pero el pulso creo que altito. La verdad. Teniendo en cuenta de ayer las 90 series de V2 Max, que tampoco se ha ido muy bien, pero bueno, están ahí. La natación. Los 4.000 el lunes. La pedazo trans y el domingo. Que fueron 77 en bici y 15 corriendo a 3,59 teniendo en cuenta que esos 15 fueron 40 segundos andando 5 veces. O sea, que bueno. La media me salió creo que como 14,5 a 3,52. Que bueno, más o menos es lo mismo, pero ahí está. Y ahora, soltando un poco a casa. Y luego a nadar. Y la verdad es que me voy a levantar. Este entreno me da confianza, porque llevaba un par de días, bueno, el lunes, ayer y antes de ayer, que no me estaban saliendo bien los números que quería. Y viéndome así de sobrado, porque literalmente solo he hecho una 3,40. Y eso que yo pensaba que iba con el freno echado, pero bueno, me han salido más rápido. Y no voy con zapatillas de carbón ni nada, obviamente. No me gusta entrar con zapatillas de carbón solo para competir como Sanders. Me da confianza, porque me he visto muy bien de patas, la verdad. Así que nada, de locos. Ahora, he ido a llegar a casa, me voy a tomar el recovery rápido. Bueno, hasta casa tengo como 15 minutos de trote. O sea, tengo 5 en teoría para soltar, pero me van a salir 15, porque no voy a ir andando hasta casa, porque si no, tardo 45 minutos. Recovery y luego a nadar a 3,600 metros. Por cierto, están guapos los calcetines, ¿eh? Más chingos en el trozo de las tapas, tú. Como es la frase, life is too short to wear boring shocks. Algo así. Pues eso. Esto me salga a la vida, ¿eh? Aprieta ya el calor, ¿eh? Aprieta. Bueno, lo que decía antes. Creo que este era el último entreno fuerte. Me voy a llegar rápido antes de la ampluna. 10 días antes. Porque luego, el viernes, hoy es miércoles, el viernes tengo 50 minutos tranquilo. Y el sábado transición de 40 minutos. Después de casi 4 horas de 10 más o menos. Pero de intensidad, este es el último. Bueno, la semana que viene, semana de carrera, tendré que hacer las típicas activaciones. Que básicamente son, pues, pequeños bloques, pequeños, cortos. Arritmo de competición, igual, un poco más rápido, un poco más lento. Pero vamos, por ahí. Para darle un poco de memoria al cuerpo de lo que tiene que hacer el día de carrera. Por cierto, me he encontrado antes a Gaby, alias de Hybrid Hunter. Os dejo su canal abajo. Por ahí hay que nos diréis que están guapísimos, la verdad. San de locos. Así que eso, echarle un ojillo porque, bueno, que flipas. A ver, un minuto. 15,5 a 4, 33 de medida. Pero bueno, 6 han sido. 20, 40, 20 enfriamiento, o sea que. Ahora, recobrí. Escucha. Y a nadar. En un ratillo. Casi 4.000 metros. Ni tan mal. Oye, a mí no me grabes para los vídeos, eh. Bueno, me hace gracia, como habéis visto, me ponía 31 horas de recuperación. Bueno, ducha ready, por cierto. Porque creo que va a pasar una y dando gracias hasta que esté en el agua. En fin. Bueno, os enseñé parciales. Bueno, calentamiento 5,28. 3,36 la primera. 3,35 la segunda. 3,35 la tercera. 3,37 la cuarta. 41 la quinta. 3,36 la sexta. También la séptima. Y la... Mira, mira, 3,34. Mira, una pensaba que era más. Un segundo más rápida. Y esta, un segundo más lenta. Compensado. Y ahora, a nadar. 3,600 metros. Bueno. Iba a decir que tranquilos. Pero tengo 2,000 ahí un poco más intensos. Me tengo que afeitar. Bueno, 3,600 hechos. Ahí está. Estoy reventado, la verdad. Se me ha subido el freno cuando me quedaban 50 metros. Qué dolor. Qué dolor. Pero bueno, ahora ya descansar lo que quede tarde. Que gusto. Creo que lo he dicho como 45 veces este vídeo. Y ya dejó de llorar. Pero es que las sensaciones que son últimamente son muy malas. Es que son realmente malas. Cosa que me frustra bastante. Porque solo... En fin. No sé. Yo espero que sea fatiga. Y que sea mental también. Porque... Porque si no, la semana que viene... Estoy jodido. Mañana me toca nadar. Primero día de descanso de natación esta semana. Y viernes sí. Casi 4,000 metros otra vez. Veremos a ver qué tal. Después de tanto lloro. Y tanta gaita. Actualización previa a Pamplona. Quedan 10 días. Tengo muchas ganas por un lado. Pero tengo mucho miedo por otro lado. Porque sé que la gente está muy fuerte. Llevo estoy en el mejor momento de forma. Que he estado en nunca. Pero claro. Eso está muy bien. Hasta cierto punto. Si te comparas con el resto pues... Te surgen ciertas dudas. Pero bueno. Yo al final tengo que centrarme en lo que puedo controlar. Que es básicamente en dar todo lo que pueda. En los entrenamientos que me queden. Y todo lo que pueda al día de la carrera. Bueno. La semana que viene. Iré haciendo vídeos. Creo que más cortos. Iré actualizando rápido. En plan como la semana de carrera. Si que nada. Tenemos muchas ganas. Chao. Gracias. Presidente. Hasta hoy. Chao. 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 Chao.